¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. El día de hoy estoy muy contenta y muy muy emocionada de estar con todos ustedes en un vaya video más, de verdad que sí. Amigos míos, el día de hoy me encuentro también muy enferma. Si no saben, la semana pasada lo dije en mi Twitter, si no me siguen vayan a seguirme por favor. Estuve enferma de influenza, toda mi familia estuvo enferma de influenza, fue terrible y por eso no subí videos al canal. La verdad es que me sentía muy frustrada porque yo tenía bien programado que iba a subir, como lo iba a editar y todo. Pero en mi casa todo era un caos, escuchaban como mucha tos por todos lados, muchos mocos, estornudos. Estaba terrible, entonces no podía grabar. Ahorita todavía sigo enferma, estoy en los últimos días de la enfermedad. Pero las benditas pastillas de verdad hacen milagros, entonces estoy aquí frente a ustedes intentando que no se note tanto la enfermedad. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí y vamos a comenzar a hablar del libro del día de hoy que es Matar a un reino por Alexandra Cristo. Este es un libro de Editorial Océano que la verdad es que yo me moría por leer desde hace bastante tiempo. Vi varias reseñas, opiniones, leí la sinopsis antes. Me encantó la idea del libro, como el concepto. Había leído libros muy parecidos, entonces me fascinaba la idea simplemente del libro y estaba muy emocionada por leerlo. Así que vamos a contarles la historia para que sepan de qué trata. Matar a un reino nos cuenta la historia de Lyra, una sirena que tiene en su poder 17 corazones de diferentes príncipes. Es una de las criaturas más despiadadas de todo el océano. Claro, por debajo de la reina del mar, su madre, con quien tiene un pequeño problema. O bueno, no tan pequeño, porque provoca que convierta a Lyra en su peor pesadilla, una humana. Y la única manera de que vuelva a ser una sirena es si regresa con el corazón del príncipe Eliana, el cazador de sirenas más famoso en todo el reino. ¿Qué pasará cuando Eliana la rescate en medio del mar sin saber quién es? Sin saber que es la criatura la que más ha buscado, a la más despiadada. ¿Podrá realmente tomar su corazón o se lo robará él a ella primero? Y pues bueno, más o menos eso va la historia. En realidad es un retelling de La Sirenita por Hans Christian Andersen. Cuando yo supe que era un retelling, la verdad es que me emocioné bastante. Estaba muy feliz con la idea, porque a mí me fascina leer retellings. Soy súper fan de toda la saga de Cinder, por ejemplo. Entonces me emocionaba muchísimo y la verdad es que me sorprendió muchísimo el libro. No me esperaba que fuera así, que esperaba que fuera un poquito más de romance, pero no, resulta que es un poco más de acción y de aventura. En el libro los personajes principales son Lyra y Elian. Van contando la historia desde distintos puntos de vista ellos dos. La verdad es que eso me gustó bastante. Y son muy parecidos y al mismo tiempo muy diferentes. Lo que los une es algo terrible y es que son los dos asesinos. La única diferencia es que Lyra realmente disfrutaba asesinar a las personas. Y Elian lo único que hacía era como intentar cuidar a los humanos y matar a las sirenas. Y lo que pasa es que en este mundo de matar a un reino, las sirenas son criaturas despiadadas. Lo único que hacen es con sus canciones, con su canción que es como su voz, atraen a todos los marineros, atraen a los humanos y les arrancan el corazón de un tajo mientras todavía sigue latiendo para que sea más doloroso. Y los coleccionan y los unen así en la arena, los entierran. Entonces entre más corazones tengas, más poderosa eres. Lyra era una criatura de mucho cuidado porque nada más tenía corazones de príncipes, nada más coleccionaba corazones de la realeza, porque para ella significaba poder. Pero Lyra lo hacía más que nada porque quería demostrarle a su madre que ella podría ser una reina en un futuro, que realmente era despiadada como ella quería. Y pasa que las sirenas son como mitad humanas, mitad pescados, no sé cómo decirlo. Entonces dentro de ellas todavía existe algo de humanidad. Y para las sirenas la humanidad es como lo peor que puede existir. Entonces que ellas tuvieran la humanidad dentro era como algo repugnante. Entonces tenían que deshacerse de ella a través de matar humanos. Por el otro lado, Elian es un príncipe que no quiere vivir la vida de un rey en un futuro, que quiere ser un pirata que disfruta vivir en el mar, vivir en un barco, asesinar sirenas, rescatar a su pueblo, a su gente. Y que no le gusta estar en un castillo, no le gusta la vida de que lleva a un príncipe. Entonces cuando esos personajes chocan en algún punto de la historia, son como problema tras problema, porque son muy parecidos hasta cierto punto. Los dos sienten que el mar es como su hogar, los dos son asesinos, los dos quieren proteger a su pueblo, los dos son de la realeza. Entonces van descubriendo cosas de uno del otro. Lira es una persona que obviamente no conoce a los humanos, que no conoce nada y que se sorprende con cosas súper pequeñas. Y que al mismo tiempo siente un poco de repulsión por todo lo que está alrededor suyo. Está descubriendo un nuevo cuerpo, ni siquiera sabe cómo utilizar sus piernas. Es una persona además muy feroz, es una asesina tal cual, o no hay otra palabra para describirla. Entonces la verdad es que para mí, la autora Alexandra Cristo hizo un muy buen trabajo apegándose a su idea principal del libro. Le felicito bastante que nunca se despegó, nunca fue como demasiado lejos, muy fantasiosa. Me gustó muchísimo eso. El único problema que yo encuentro en el libro realmente es que no me gustó el ritmo que llevaba. Las primeras páginas a mí me enganchó súper rápido, me encantó. El primer capítulo fue como, ¡guau! Está padrísimo este libro, lo quería seguir leyendo. Luego para mí se volvió un poco tedioso y pasa lo que con muchos libros, que es que llevan un ritmo como súper lento los personajes y de repente al final quieren encapsular todos los autores y quieren que todo, todo, las últimas 30 páginas sean pura acción. Perdón, tuve que pausar mi idea porque empecé a toser. Luego pasa lo que con muchos autores, que es que en las últimas 30 páginas quieren ellos encapsular todo lo que son los problemas, la acción, todo el romance, el terror, como que todo, todo, todo el clímax se encapsula en las últimas 30 páginas. Y eso para mí no funciona, la verdad es que no me gusta mucho eso. Eso es lo único malo que yo encuentro en el libro, que para mí la acción llegó súper, súper, súper tarde. La verdad es que me quise dar por vencido en muchas ocasiones y lo seguía leyendo nada más porque quería saber cómo se desenlazaba la historia. Y el final la verdad es que no sé con qué sabor de boca me dejó. No hubiera esperado otra cosa, siento que fue muy simple. Es como cuando un autor ya no sabe cómo terminar un libro y es como de, ay, es que quería hacer esto, pero no, 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 porque luego a la gente no le va a gustar, entonces mejor hago esta otra cosa. O sea, no sé, y siento que, siento que pudo haber hecho algo mucho mejor con lo que tenía la historia. La verdad es que tiene elementos padrísimos. A mí me encantó el mundo que creó Alexandra Cristo. El hecho de los detalles en las sirenas, como las características que tenían en su forma de ser, en su forma física, en todo. La verdad es que estaba muy bien pensado el libro. Yo pienso que pudo haber hecho un trabajo muchísimo mejor. No es un libro ni siquiera que sea tan corto, es un libro, pues, grueso, podríamos decir. Entonces siento que pudo haber desarrollado mucho mejor la historia, pudo haber dado giros muchísimo más interesantes y pudo haber sido una historia muchísimo más increíble, siento yo. En esta ocasión puedo decir con seguridad que mis expectativas no eran tan altas, entonces no es como que, ay, es que tenía esas expectativas demasiado altas y no las superó y por eso no te gustó tanto. No, la verdad es que sí siento que es un libro que pudo haberse explotado muchísimo mejor, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, la verdad es que al final me dejó con un sentimiento como algo... Y siento que pudo haber sido algo mejor, pero... Pues no, lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar el libro y que a muchos de ustedes tal vez les gustó, ya lo leyeron. Le lamento mucho, no se tomen esto a pecho, recuerden que esto es una opinión personal, no es nada en contra de nadie. Conclusiones finales. Pues, la verdad es que yo siento que, como les digo, para ser la sirenita, siento que pudo haber sido algo muchísimo mejor. Tal vez no es la historia de amor que yo estaba esperando, pero pudo haber sido una historia de acción o de misterio muchísimo más interesante de lo que no fue tanto. Entonces, no sé cuántas estrellitas darle a este libro. Si ustedes ya lo leyeron, díganme qué les pareció, si sienten lo mismo que yo, si están totalmente en contra de mi opinión. Que espero de verdad que no se lo tomen muy a pecho, me da mucho miedo eso. Este, la verdad es que, pues, se los recomiendo si quieren pasar un rato. Y si no lo han leído, díganme qué les pareció también la reseña, si sienten que fui como muy, muy mala. Siento que no, oigan, es que hace mucho tiempo que no hago una reseña así como un poco negativa hacia un libro. Este, espero de verdad que les haya gustado bastante este video. Me esforcé muchísimo porque, como les digo, estoy enferma, batallé bastante. No pensé que fuera a ser tan difícil, pero sí lo fue, batallé muchísimo para grabar este video. Entonces, espero que les haya gustado bastante y que me puedan ayudar compartiendo, dando... ¿Por qué dije compartiendo primero? Que me puedan ayudar dando like, comentando, suscribiéndose y compartiendo con todos sus amigos, lectores y no lectores. Recuerden que si ya leyeron el libro, díganme abajo qué les pareció y si ustedes pensaron lo mismo, con qué sentimiento les dejó. Cuéntenmelo todo acá abajo en los comentarios, por favor. Yo soy de la del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.